Saludos, tal Iván Javier, Iván Javier informa, el pasado 2 y 13 de abril tuve el privilegio de estar en el Coliseo de Puerto Rico en el concierto de Sion y Lennox. En el primer concierto tocaron 50 temas y en el segundo 38 temas como Zundada, Te Quiero Pa' Mí, Hoy Lo Siento y muchos más. Trajeron una variedad de invitados, invitados como Lunai, Huisin y Yandel, Tito el Bambino, Cosculluela, De La Gueto, El Alfa y muchos más. De verdad que el evento estuvo chévere, lo pude disfrutar de gran manera, tocaron no solo en la tarima principal sino que detrás de los ingenieros de sonido en una tarima más pequeña, tocaron varios merlis para que las personas que estaban en la parte posterior del Coliseo de Puerto Rico pudieran disfrutar de ver a sus artistas Sion y Lennox de cerca. De verdad que el concierto estuvo bien chévere, esto ha sido todo por Iván Javier y Iván Javier informa, sigan con mi gente, con expectativas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!